Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura Estos versos que le digo con verdadera dulzura La Santería La Santería es una religión que tiene sus orígenes en la tribu yoruba del África Los yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del río Niger En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos De los cuales el más importante era Benin Este duró por 12 siglos hasta 1896 Entre 1820 y 1840 la mayoría de los esclavos enviados desde Benin eran yorubas Esos esclavos fueron llevados a Cuba y a Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar Los yorubas pronto fueron llamados los lukumí Debido a su resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la Santería La Santería fue practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil y lugares con gran población hispana en Estados Unidos de América, Florida, Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Los Ángeles, Miami y San Diego Actualmente la religión cuenta con presencia también en España En España, México, Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia y otros países en los cuales hay un número considerable de inmigrantes cubanos En Venezuela, en la región de Caracas es donde se concentra la mayor cantidad de santeros y babalaos en el país Pero también se encuentran en Cuba de la Iglesia Católica con respecto a la Santería Nuestro invitado será el Padre Oscar Vélez, párroco de la Iglesia San Rafael de Palo Verde Padre, ¿qué opina la Iglesia sobre la Santería? Bueno, la Santería no está en consonancia con los cultos de la Iglesia Católica Las razones principales es porque la Santería tiene una cantidad de Dios Es decir, ellos son politeístas Sin embargo, la Iglesia Católica creemos en un solo Dios Un Dios verdadero, aunque son tres personas distintas, pero sustancialmente es el mismo Dios Entonces, ya desde sus bases, la Santería está en contraposición con la ideología de la Iglesia Católica ¿Los santos utilizan en la Santería son los mismos de la Iglesia Católica? No, la Santería tiene su origen en África, en una tribu que se llama Los Choruma Los Choruma vinieron a América cuando los españoles conquistaron esta nueva tierra Y recordemos que trajeron clavos para que trabajaran en las diferentes actividades de esa época Ciertamente, entonces, los nuevos colonizadores, es decir, los españoles Trataban de infundir en los negros africanos la religión católica Pero ellos, en esencia, no eliminaron su religión E hicieron unas mezcolanzas entre las religiones de África Y la nueva religión de esa época, aquí en América, que era la religión católica ¿Se puede ser católico y santero a la vez? No, definitivamente no se puede ser las dos cosas a la vez Es una contradicción, es como poner una velita a Dios y una velita al diablo El que es santero, si tomamos la base de que está así adorando a una infinidad de dioses Ya está en una contraposición a la mentalidad de la Iglesia Católica Que creemos en un solo Dios Además de eso, en las Sagradas Escrituras, dice muy bien nuestro Dios Que no practiquemos brujerías, muchicerías ni espiritismo Y que no llamemos las almas, porque eso es un pecado Así que no puedes ser santeo y católico al mismo tiempo ¿Qué similitud hay entre la santería y el catolicismo? Radica principalmente en la veneración de los santos Pero recordemos, como lo había dicho al inicio, santos de ellos, entre comillas ¿Son prohibidas por Dios? Si, por supuesto Tenemos entonces que referir la Sagrada Escritura en el libro del Deuteronomio Capítulo 18, versículo del 9 al 12 Especifica muy claro que nuestro Señor, el Dios de la creación, va en contra de todo esto Santo Cristo de la Grita, Patrono, Protector del Táchira y por qué no de Venezuela Nos siga bendiciendo siempre Que el Santo Cristo siga fortaleciendo la salud del Señor Presidente Y de todos nuestros enfermos Y nos dé el aliento para ir siempre adelante en su nombre Edificando el reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz y de amor Voy ahora a invitar al Señor Presidente que me ha pedido Que quiere hacer una oración un poco más privada Delante de la imagen del Santo Cristo Les invito a que todos en silencio Lo acompañemos y para ello nos ponemos de pie Esta venerada figura, más de 400 años Inclusive el prolibertador Simón Bolívar Tuvo la oportunidad de brindar sus respetos ante esta imagen religiosa Que por más de cuatro centurias ha iluminado los destinos De los Andes venezolanos y del occidente de nuestro país El Presidente de la República no ha dejado pasar esta ocasión Y de hecho, cuando se están cumpliendo el día de hoy Exactamente cuatro meses de la operación quirúrgica De seis horas a la que fue sometido Para erradicar el tumor que se encontraba en su cuerpo En la República Cubana Ha decidido venir acá Como primer sitio de visita a nuestro país Una vez regresada a las 10 y 50 de la mañana del día de hoy Precisamente a brindar sus respetos, sus honores Y sobre todo el fervor religioso característico del pueblo venezolano Que en esta causa de amor Se ha unido al Presidente Hugo Chávez Por el restablecimiento de su salud Pudimos conocer la opinión de un estudioso de la materia Su nombre es Manuel Simanga Y esto fue lo que nos dijo ¿Cuál es la filosofía de la Santería? La Santería adora a una fuerza central y creativa llamada Orumare De él procede todo lo que existe Y todo regresa a él Orumare se expresa a sí mismo en el mundo a través de Asio El Ewa es el representante de Odumare en la Tierra Y es a él a quien Odumare dio la misión de ser su intérprete entre los hombres Creen que la vida de la persona viene ya determinada antes del nacimiento Y esta vida está supervisada por un Santero y un Orishá Conocida como Orishá Háblanos acerca de los ritos y sacrificios El primer rito al que hay que hacer referencia es la Iniciación Luego tenemos las Adivinaciones Que pueden servir para limpiar espíritus malignos o reforzar espíritus buenos Los sacrificios son ofrendas que se hacen a los Orishás Ya que ellos las necesitan para vivir Pueden ser frutas, venas, comidas o sacrificios de animales Tales como chivos, palomas, ovejas y gallinas leyes Cada Orishá tiene unas hierbas y animales que les gusta consumir Y solo son estas cosas las que se deben sacrificar La Santería se distingue por los sacrificios de animales La Santería se distingue por los sacrificios de animales La Santería se distingue por los adultos y a losいました Y preserving��니다 Él ya no es el KC Realize delえて, namos, la District Habíamos presenciado la iniciación que tiene toda persona que entra al confuso mundo de la santería, pero todavía faltaba conocer a Enriquito. En ese templo descubrimos que Enriquito guarda celosamente varias fotografías con el comandante Fidel Castro. Finalmente estábamos convencidos de que estábamos frente al babalao más temido y reconocido en todo el mundo. Pudimos observar el reconocimiento que le otorgó directamente el comandante Fidel. Esto fue un señalamiento que él hizo en cuanto a los más destacados en el país, que practicaron las religiones africanas. Y de ahí su efectividad. También podría ser que este culto pagano simplemente ha conservado sus primitivas raíces desde que los esclavos africanos llegaron a Cuba. Vengo a saber de su salud y a decirle que a mí me preguntaron, ¿qué le manda usted al presidente en estos momentos que está enfermo? Yo le dije a la persona que fue, le dije, bueno, yo le, al presidente le mandaré el cordoncillo, que esa es una mata que ha hecho milagros. Si él puede y quiere, puede mandarme a decirle a mí que yo se lo haré o vengo para acá, para Caracas, pues normalmente no me importa nada de venirme. Si él puede, porque no pude traerlo, porque no me permitieron y entonces no le pude. Pero yo se lo entregué a San Benito, a la Virgen del Carmen y al San Miguel Arcángel, que lo cuiden, porque yo sé que usted se va a curar. Si usted se va a curar, en el nombre de Dios se lo puede. Por ser la primera vez, por ser la primera vez que yo en esta casa canto, que yo en esta casa canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Amor con amor se paga. En estos cuatro meses transcurrido, podemos decir que ha concluido una etapa vital en el tratamiento de la enfermedad que me sorprendió. El cáncer, una estrategia combinada entre la cirugía y la quimioterapia. Concluyó, de manera exitosa, es lo primero que debo ratificar. No, los exámenes que durante los últimos días se me hicieron en La Habana, de todo tipo, y con los más adelantados equipos que existen en el mundo, y con equipos médicos de una gran experiencia, pues no se detectó ningún impacto, primero de la cirugía, totalmente restituida. Ambas heridas, producto de la cirugía, de alta complejidad, que me fueron hechos. En segundo lugar, no hay, no hubo ni hay ningún impacto tóxico, no hay toxicidad que haya afectado después de las cuatro sesiones de quimioterapia ningún órgano del cuerpo, ni producido ninguna alteración significativa al funcionamiento biológico del cuerpo, de este cuerpo donde estoy. Así que todo eso salió perfecto. Puedo decir que saqué 20 puntos en esos exámenes. 20 puntos. Gracias a Dios, gracias al Cristo Redentor, a la Virgen del Socorro, a los espíritus de La Sabana, a José Gregorio Hernández, a los médicos, a las enfermeras, a la ciencia médica. Gracias al amor de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mi familia, al amor de mi pueblo, de nuestro pueblo, al afecto, al baño de amor y de oraciones con que ustedes me honraron, me han honrado. Y nos seguiremos honrando, porque seguiremos orando, seguiremos pidiendo y haciendo nuestros mejores votos por la salud y por la vida de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y más allá del mundo, porque eso es lo que queremos para el mundo. Salud, vivir viviendo. Felicidad, decía Bolívar, el padre de Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Otros exámenes complementarios también salieron, dieron excelentes resultados, como los exámenes de hematología y otro tipo de exámenes, pues ya dije, complementarios que hasta ayer estuvieron haciéndome. Y luego por la tarde estuve varias horas con Fidel. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga.